Sopran los vientos Es el viento que refresca, es el verde empoderado Aire fresco que respiro, el aroma canto en todos lados Y voy cantando, el viento amando, voy respirando Voy respirando Y siempre va a haber que ser, vida pura y dulzura Amor, incantidad, naturaleza, déjate avanzar Y cúbreme con tus colores, dame esa tranquilidad Lléname de amor, contigo yo quiero estar Ah, 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 ah Me sentí una mariposa, me sentí un colibrí Cuando fui de una rosa, que yo sembré aquí Venga lluvia a caer, solo de las flores a llover Yo acabaría aprender, que yo como en una rosa florecer ¡Eh, eh, 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 eh! Tiempos alegres vienen a mi mente Siempre he recordado lo que aquí he alcanzado Tantas enseñanzas que por ti he logrado Se alzamos, eres maestro del pasado Y voy cantando, voy respirando, el viento amando Yo voy soñando, voy respirando, también cuidando Yo voy sintiendo, yo voy vestiendo, soy feliz Y, y, soy feliz ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!